Música Soy divorciado y estuve luego, pues hace mucho tiempo y encontré otra mujer y dice que vida, o sea, concubinato como se llama tengo una hijita, pero no nos pudimos comprender, nos llevamos muy mal por el problema que ella muy apegada a sus hijos y sus dos mayores con sus nietos, más las mujeres, así que tuvo problemas entre la suegra y la nuera y entre nueras nuevamente entonces yo determiné y vi conveniente, le dije, separemos o no y ella también aceptó la separación y bueno, vine pero con la esperanza de que para mí la separación significa, a ver, ¿qué podemos analizar de lo bueno y lo malo que se había hecho entre la pareja teniendo a nuestra hija ahí, pero no fue así entonces ahí ya determinamos totalmente la ruptura con la madre de mi hija o con la mujer concubina que yo tenía entonces yo decido salirme de ahí, nos separamos así entonces yo, bueno, como todo hombre pues se echa a la compañía del vicio lo primero que es la bebida alcohólica entonces yo estaba encaminado mal ya venía escuchando en unas radios porque me había dicho mi hija, papi, tiene que leer la Biblia, no se dedica a eso usted es un padre ejemplar ya, entonces, ¿esto está haciendo mal papi? razón, entonces yo dije, bueno, de a poco, ¿cómo me retiro? porque lo primero que hacen los amigos siempre es buscarlo aunque sea para, en vez de ayuno le invito a cerveza y la alegría comienza por ahí, ¿no es cierto? la rocola entonces estaba perdido entonces yo una vez razono y encuentro otras radios y luego, pero donde más me llama la atención es cuando ya voy captando porque yo tengo una radio pequeña que se llama radio canchera que uno lleva a los estadios y es a pilas y ni siquiera utilizo corriente entonces ahí sintonizo en FM la radio Nuevo Tiempo La Voz de la Esperanza entonces yo voy llamando de acuerdo a lo que yo voy escuchando por mi radio llamo a Cochabamba porque da un teléfono de Cochabamba y me comunico y me atiende una hermana muy amable muy interesada entonces yo le nombro a la hermana y me dice, bueno, yo se lo voy a conseguir y yo vine a recuar a la revista y le agradece muchísimo muy buena la revista un material de cooperativo muy importante muy interesante y justo coincide porque yo había leído el año pasado La Última Esperanza del Pastor Iván Saraiva y de ella me llamó la atención entonces dije, vamos a ver si consigo y gracias a eso sí conseguí y la revista es la primera La Biblia Habla Hoy estamos, las profecías de Daniel y la última que me regaló y me dio sorpresa a la hermana Nini le dije, están nombrando Apocalipsis entonces yo quedé contento y agradecido a la radio Nuevo Tiempo TV La gente que escucha la radio tómale atención es muy buena orientación para los momentos de aflicción de fatiga, de preocupación o uno está mal encaminado entonces ahí cambia ya mi vida mi situación, mi estado de ánimo o sea, estar encaminado por la palabra del Señor y ya no hacer cosas malas y tiene un programa que justo ahora lo escuché sobre Ángeles de Esperanza entonces con la ayuda voluntaria que uno pueda hacer no dice el monto pero uno puede hacer de acuerdo a la voluntad de acuerdo a cuando yo le digo esto hay que hacer, esta obra hay que hacerlo porque tenemos, no tenemos mucho tiempo según dice el Apocalipsis de que Dios viene ya y tenemos que prepararnos tanto en leer la Biblia estudiar la Biblia yo les recomiendo hermanos que tomen eso en mucho interés en la radio Nuevo Tiempo TV y la voz de la esperanza ese es el objetivo es traer gente aunque sea una o dos o lo que sea pero traerlo hacia Dios y encaminarlo a la vida del Señor en la vida del Señor y el Señor y el Señor y el Señor en神